Señores, algo que realmente a mí me emociona, ya que es la primera vez en tantos años que el papá de rap tiene ya vigente, ya que es un pionero de la música urbana dominicana, del rap dominicano, pero no tanto un pionero, porque hay personas que lo hicieron antes de él, sino que es un pionero en lo que es el negocio, en lo que revolucionó la música urbana a nivel de imagen y de poder adquisitivo. Le dio una nueva dimensión. Le dio la dimensión del artitaje como era, con el dinero, el primero que cobraba Pari, ¿me entiendes? Y estamos hablando del papá del rap. Por primera vez el papá del rap, Lápiz Consciente, participará en premios soberanos. Más viejo, más poderoso, madurez y responsabilidad social con el micrófono, porque el mundo necesita más amor y menos odio, y me siento comprometido con todos mis lapicitas. Nos vemos en los premios, posteó el lápiz en Instagram, luego de que se conociera que él estará presentándose en los premios soberanos, después, claro, de que se conoció su nominación. Algo que hasta hace, digamos, principios de año, pues la gente no creyó, jamás se imaginó que íbamos a ver al lápiz, primero nominado a unos premios soberanos, y segundo, haciendo una presentación. Claro, y lo que le pedimos a Croarte, de tercero, que le dé el gran soberano. ¿Cómo? Claro. No, el gran soberano no, un soberano especial. Exacto. No el gran soberano, porque el gran soberano es un veterano, sino que le dé un soberano especial al papá de rap por la trayectoria que tiene la música urbana. Por los aportes de la música urbana. Por los aportes de la música urbana, porque, vuelvo y te repito, en la historia está de que el lápiz fue el primer, uno de los primeros raperos que llevó junto a Toch y Cro, que empezaron a hacer este tipo de eventos para comercializar su música, ¿me entiendes? Fue el que llevó al público, ¿me entiendes? El rap dominicano, antes no me era en caseta y en CD, y Vania y Vanna, eso fueron... El boca en boca, sí, tú sabes. Fueron gente que, o fueron los primeros en organizar, por ejemplo, un video y entrenarlo en una discoteca con una pantalla grande. Para que los medios y las radios los tomaran en cuenta, ¿eh? Porque, oye... Se ha crucificado mucho, en muchas ocasiones, a Croarte. Pero en estas ocasiones, ellos han demostrado coherencia. En el sentido de que, ¿recuerdan ustedes la gran pegada que tuvo el lápiz con todas las menores? Ese fue un tema ícono del movimiento urbano. Bueno, sin embargo, habían unos cuantos temas del lápiz consciente en esa época, que realmente no estaban acordes, muchas malas palabras y demás. Y a Croarte fue coherente en eso, de decir, si premiamos a este muchacho que está haciendo esta cosa, este tipo, ahorita, ¿qué sigue? Es un incentivo a lo mal hecho. Entonces, van a seguir nuevos exponentes en esa línea. Desgraciadamente, para las repúblicas dominicanas... Se dio a más. Se dio a más. Siguieron más exponentes en esa línea de la vulgaridad. Pero, fíjense que, al pasar el tiempo, el género se ha ido limpiando. Y hoy en día, es una música un tanto potable. Que le falta muchísimo por mejorar a la música urbana. Es verdad. Yo soy de los que entiendo que, en cuanto a la línea rítmica, en cuanto a la letra, muchísimas cosas, se deben seguir mejorando. Pero, hay que darle visto bueno a Croarte. Porque, si a Croarte, en aquel entonces, hubiera premiado al lápiz, invitándolo a los premios, le hubiera dado un Casandra, que se yo, en ese entonces se llamaban. Entonces, si a Croarte hoy estuviera en contradicción. Fíjense que, en este caso, aunque el lápiz no tenga la gran pegada que ha tenido, lo hemos dicho aquí, que realmente ya sus canciones, por lo menos, no hacen el boom que hacían en ese entonces. Pero, si veamos a un lápiz, haciendo temas más de conciencia, con letras no tan explícitas. No tan explícitas, ¿verdad? Y, por eso, a Croarte ha entendido, porque lo hemos dicho aquí, la trayectoria de la carrera del lápiz consciente no está en discusión para nadie. Eso no es el que discuta, que le quiera retar mérito al lápiz, está hablando de más. Porque ya los números están ahí, y la historia está ahí. Y eso, ni usted, ni yo, ni nadie, lo puede cambiar. Lápiz ha sido pionero en el género urbano, ¿verdad? Pero, él mismo, yo estoy seguro en su consciente, que sabe que en ese entonces los soberanos tenían razón. La gente de los premios, la gente de la Croarte, tenían la razón en ese entonces. Y fíjate hoy, cómo le hicieron ver que no era nada personal, sino que era un asunto de, podríamos llamarle, de ética y de coherencia. Por eso, hoy en día, lápiz consciente va a los soberanos. Así nosotros esperamos que vayan muchos urbanos, ¿verdad? A estos premios, para que vayan, aparte de limpiando sus letras, vayan también siendo reconocidos, porque no son todos los urbanos que son malos. Hay muchos que son buenos. Sí, sí, y tú sabes que el api es un veterano, ¿me entiendes? Ya son cosas que pasaron. El api ha cambiado muchísimo, cambió de mentalidad, cambió de físico. O sea, el api es un tipo ya muy sabio, ¿me entiendes? Él evolucionó su mente. O sea, es un tipo que desde hace tiempo venía escudriñando, venía evolucionando su mente, hasta que él lo ha logrado. Entonces, entendemos ya que era necesario y que bueno, es que bueno que él confirmó que va a estar allá, o sea, que va a ser una gran sorpresa. Yo entiendo, para finalizar el tema, vamos a decir algo aquí, a ver si pasa. Para mí, que si el api sube a recibir un premio, le van a poner a Santiago Matías a que se lo dé. Anótalo por ahí. Que dije que en el concierto de Alcanje, aquí dije, ¿tú te imaginas al api en el concierto de Alcanje? A los dos o tres días sale el api cantándole la tiradera Alcanje en vivo. Eso fue histórico y eso lo dije, eso lo... ¿Tú me entiendes? Como te digo, uno no conoce, sabe el futuro, pero uno más o menos de la idea... Conoce, conoce. Va diciendo, coño, ¿y si pasa esto? ¿Tú me entiendes? ¿Y si pasa que ponen a los focas? ¿A entregarle una estatuilla al api? ¿Eso sería algo importante? Al api más que una estatuilla. Yo soy de los que entiendo que al api le deberán... No conocíme. ...de dedicar un musical específicamente del api. Diablo. Un video, una cosa, uuuh. Sí. Y desde los inicios... O de la trayectoria. Exacto, de la trayectoria. Exacto. Que salga un par de raperos duros de eso de ahora, de lo nuevo. Un roche interpretando, por ejemplo, un video. Exacto, sí. Yo creo que eso será en un par de años, porque si este año le toca a Lápiz hacer una presentación, yo creo que ya en un par de años... No, pero que se pueda hacer un musical especial, o sea... Después le hace música especial a Lápiz. Exacto. La presentación ahí mismo. Ven, toma Lápiz, blue. Pero bueno, ya veremos cómo lo armará la producción, ¿verdad? Sí, que esperamos que este año la producción sea mejor que la del año pasado. Tienen que ser grativos, muchachos.